Franco el Gorila Todo empezó cuando bailábamos Por ser adictos al dembow Entre calor, sudor, tú y yo Queriendo hacer dos cuerpos, uno Después pasamos a mi habitación Intercambiamos intenciones No pude aguantar tentaciones Quiero verte sin ropa Quédatela suavecito Déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota Ambos queremos hacerlo antes que se haga tarde Quiero verte sin ropa Quédatela suavecito Déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota Tantas queremos hacer antes que se haga tarde Esta noche es pa' darte chiva Así que no te cohibas Quiero mirarte y desde arriba echarte más saliva Esto es saque Y antes de que sea más tarde Le voy a echar la bendición para que ellos me la guarden En la disco y en la calle hay muchos perros sueltos Loco por pillar de sol escurridizos como el viento Y yo relax Tranqui Ni me molesto Ellos pagándole trago y ella tirándome texto Diciendo que quiere que llegue porque esta loca que me lo pegue Y que con mis manos la ciegue le de y no me despegue Que por su cuerpo lento yo me despegue Quiere que me entregue y que con ella no juegue Enseñame lo que tiene ahí, ahí Quiero ver que hay debajo del trajecito cuchi Enseñame lo que tiene ahí, ahí Déjame hacerte cosquillas pa' que me hagas cuchi cuchi Quiero verte sin ropa Quéntratela suavecito Déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota Ambos queremos hacerlo antes que se haga tarde Quiero verte sin ropa Quéntratela suavecito Déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota Ambos queremos hacerlo antes que se haga tarde Tu cuerpo me causa daño psicológico Que te vas conmigo, lógico El hoy con el gorila dueño del zoológico Y de los perreos más diabólicos Dale bebé a calores que aquí no hay mal y amores Y usted tiene el derecho de que todo lo mío robe Relájese, acomódese Tu quieres ver como me transformo en la mole Enseñame lo que tiene ahí, ahí Quiero ver que hay debajo del trajecito cuchi Enseñame lo que tiene ahí, ahí Déjame hacerte cosquillas pa' que me hagas cuchi cuchi Todo empezó cuando bailábamos Por ser adictos al dembow Entre calor, sudor, tú y yo Queriendo hacer dos cuerpos, uno Después pasamos a mi habitación Intercambiamos intenciones Y sabe el reto No pude aguantar tentaciones Y ya Quiero verte sin ropa Cuéntate la suavecito Déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota Ambos queremos hacerlo antes que se haga tarde Quiero verte sin ropa Cuéntate la suavecito Déjame apreciarte Y que el alcohol suba la nota Ambos queremos hacerlo antes que se haga tarde Franco, el gorila Muy fuerte You know me La máquina El hoy El género El género Pa' que no se les olvide Wild Day Legend En instancia adictiva Fly Records W White Familia Obligao El Luis Peck High Flow Olay On in The Street Kings Esto es simple Tu me gustas Y yo te gusto O sea que nos gustamos Pues porque no nos juntamos por donde